En este vídeo exploraremos 10 cosas inusuales que eran normales en el viejo oeste, así que prepárate, dale like al vídeo, suscríbete al canal y acompáñanos en este viaje al pasado. 10. El turismo en el salvaje oeste y la preservación del patrimonio histórico. La fascinación por el salvaje oeste ha propiciado el desarrollo del turismo en regiones que fueron escenario de eventos históricos significativos. Desde pueblos fantasmas restaurados hasta parques nacionales que preservan la belleza natural del oeste, el turismo ha desempeñado un papel crucial en la preservación y promoción del patrimonio histórico de la región. Los visitantes tienen la oportunidad de sumergirse en la historia y la cultura del salvaje oeste a través de recorridos guiados, museos temáticos y festivales tradicionales, contribuyendo así a mantener viva la memoria de una época única en la historia de Estados Unidos. Además, el turismo sostenible y responsable se ha convertido en una prioridad para garantizar que las generaciones futuras puedan disfrutar y aprender de la rica herencia del salvaje oeste. 9. La influencia del salvaje oeste en la cultura global. Aunque el salvaje oeste es un fenómeno histórico particular de Estados Unidos, su influencia se ha extendido a nivel mundial. A través de películas, series de televisión, libros y otras formas de entretenimiento, las representaciones del salvaje oeste han capturado la imaginación de audiencias de todo el mundo, convirtiéndose en un símbolo icónico de la libertad, la aventura y la lucha por la supervivencia. La estética del salvaje oeste, con sus paisajes áridos, vaqueros valientes y duelos al sol, ha dejado una marca indeleble en la cultura popular global, inspirando a artistas, escritores y cineastas de diversas partes del mundo. 8. El mito y la realidad del salvaje oeste. A lo largo de los años, el salvaje oeste ha sido objeto de mitos y leyendas que han moldeado nuestra percepción de esta época histórica. Las representaciones románticas de vaqueros intrépidos, duelos al sol y pueblos fronterizos han contribuido a la creación de una narrativa idealizada del oeste americano. Sin embargo, detrás de estos mitos se encuentran realidades complejas y a menudo violentas, marcadas por conflictos étnicos, disputas territoriales y luchas por el poder. La intersección entre el mito y la realidad del salvaje oeste sigue siendo un tema de estudio e interpretación, recordándonos la importancia de examinar críticamente nuestra comprensión de la historia y cuestionar las simplificaciones que a menudo prevalecen en la cultura popular. 7. La fiebre del oro y sus consecuencias en el salvaje oeste. La búsqueda de oro ha sido uno de los elementos más emblemáticos y transformadores en la historia del oeste americano. Desde la fiebre del oro de California en 1849 hasta las posteriores fiebres del oro en otras regiones del oeste, la extracción de este preciado metal atrajo a buscadores de fortuna de todas partes, dando lugar a ciudades mineras efímeras y a una intensa actividad económica. La fiebre del oro no sólo cambió la geografía y la demografía del oeste, sino que también tuvo profundas consecuencias sociales, ambientales y culturales. La explotación de recursos naturales, la migración masiva de personas en busca de riqueza y la interacción entre diferentes grupos étnicos y culturales moldearon el paisaje humano y natural del salvaje oeste, dejando un legado complejo y controvertido. 6. La expansión del ferrocarril y su impacto en el salvaje oeste Una de las transformaciones más significativas en la historia del oeste americano fue la llegada y expansión del ferrocarril. La construcción de vías férreas conectó de manera crucial las vastas regiones del oeste, facilitando el transporte de personas, bienes y recursos de una manera sin precedentes. El ferrocarril no sólo aceleró el crecimiento y desarrollo de ciudades y pueblos a lo largo de sus rutas, sino que también desempeñó un papel fundamental en la economía, la migración y la cultura del oeste. Desde la construcción del primer ferrocarril transcontinental hasta la creación de líneas férreas locales que unían comunidades remotas, la presencia del ferrocarril dejó una marca indeleble en la historia y el paisaje del salvaje oeste, transformando la región de manera profunda y duradera. 5. La influencia de la cultura indígena en el salvaje oeste A lo largo de la historia del oeste americano, la presencia y la influencia de la cultura indígena han sido fundamentales, dejando una huella imborrable en la región. Las tribus nativas americanas han ocupado estas tierras mucho antes de la llegada de los colonos europeos y su legado ha moldeado la geografía, la historia y la identidad cultural del oeste. Desde las tradiciones de caza y recolección hasta las creencias espirituales y las expresiones artísticas, la cultura indígena ha enriquecido profundamente la diversidad y la riqueza cultural de la región del salvaje oeste. A pesar de los conflictos y las injusticias sufridas a lo largo de los siglos, las tribus indígenas han demostrado una notable resistencia y han perseverado en la preservación de sus tradiciones ancestrales. 4. La ley de justicieros y forajidos en el salvaje oeste. Las narrativas de valientes justicieros y temidos forajidos nos sumergen en un escenario de lucha constante entre la justicia y la transgresión. Desde figuras legendarias como Wyatt Earp y Doc Holliday, quienes se enfrentaron a bandidos y criminales en defensa del orden establecido, hasta forajidos como Billy the Kid y Jesse James, cuyas acciones violentas los catapultaron a la infamia, la región fue testigo de un choque épico entre el bien y el mal. Estas historias de coraje, traición y venganza han resistido el paso del tiempo, elevando a estos personajes a la categoría de íconos del salvaje oeste y símbolos de la eterna lucha entre la ley y el caos. 3. Leyendas de tesoros perdidos y buscadores de fortuna en el salvaje oeste. Las narrativas de tesoros perdidos, minas de oro ocultas y audaces buscadores de fortuna, nos transportan a un mundo de riquezas inimaginables y aventuras intrépidas. Desde el enigmático tesoro de las siete ciudades de oro, hasta los relatos de mineros solitarios que hallaron vetas de oro en lo más recóndito de las montañas. La región ha sido escenario de innumerables leyendas que hablan de tesoros enterrados y fortunas desaparecidas. Estas historias han cautivado la imaginación de generaciones de buscadores de emociones, añadiendo un aura de misticismo y encanto al salvaje oeste como una tierra donde las oportunidades y los peligros se entrelazan en igual medida. 2. Misteriosos fenómenos sobrenaturales en el salvaje oeste. En el oeste salvaje, más allá de las historias de pistoleros y pueblos fantasmas, se entrelazan relatos de fenómenos sobrenaturales y encuentros inexplicables que han intrigado a lo largo de los años a quienes se aventuran en esta región. Desde avistamientos de luces enigmáticas en el cielo hasta leyendas de espíritus errantes en antiguos campos de batalla, el salvaje oeste ha sido testigo de una amplia gama de eventos paranormales que desafían la explicación racional. Estos fenómenos alimentaban la imaginación de los habitantes y visitantes, convirtiendo al salvaje oeste en un lugar de misterio y fascinación. 1. Partidas mortales de póker y el origen inesperado de la mano del hombre muerto. El juego de póker era una parte integral de los salones del viejo oeste, donde se ganaban y perdían fortunas y, en ocasiones, las partidas terminaban de manera letal. Uno de los relatos más famosos es el de James Butler Wild Bill Hickok, quien fue asesinado durante una partida de póker en Deadwood, Dakota, el 2 de agosto de 1876. Hickok, conocido por su cautela, solía sentarse con la espalda contra la pared para vigilar la entrada, pero ese día no tuvo esa oportunidad. Fue asesinado por Jack McCall, quien le disparó por la espalda. La mano que Hickok sostenía en ese momento, dos ases y dos ochos, se conoce hoy como la mano del hombre muerto. Este evento no sólo subraya la volatilidad del viejo oeste, sino que también ha dejado una marca en la historia del póker. Déjanos alguna señal en los comentarios para saber que eres de nuestra audiencia leal. Estaré dando corazones a todos. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas aventuras.